Fue el destino que te hizo llegar Alumbrándote, me llevo a alumbar Luna, un satélite de amor Luna, solo brillas para dos Desde el cielo me cayó Despertando mis sentidos Un arco iris de emoción Me dio tu amor Mi universo se llenó Dije adiós de este vacío Y te dedico esa canción de amor ¿Cómo esperar la noche caer? Mi poder está alumbrándote Luna, un satélite de amor Luna, solo brillas para dos Desde el cielo me cayó Despertando mis sentidos Un arco iris de emoción Me dio tu amor Mi universo se llenó Dije adiós de este vacío Y te dedico esa canción de amor Soy la luz de la ciudad Y te dedico esa canción de amor Y te dedico esa canción de amor Y te dedico esa canción de amor Tú, mi electricidad Y esta presa brillará En la eterno invencidad Suena la luz de la ciudad Mi electricidad